Música Pues buenos días y en primer lugar muchísimas gracias por su acompañamiento y más teniendo en cuenta la confusión del horario y la orilla ambiental, quiero decirlo, de la lluvia. Pues muchísimas gracias por su acompañamiento. Pero en primer lugar quiero también dar las gracias a la directora de la biblioteca, doña María Dolores, por cedernos una vez más esta sala para celebrar nuestros actos culturales. Y claro está al profesor don Antonio Zarate, que también una vez más nos ayuda en el desarrollo de nuestros programas culturales. Y al amigo y socio Aurelio, que con su cámara grapa, digo grapa, subrayado, nuestros actos para la posteridad. Nuestro amigo Aurelio Redondo Almasa. Y a ustedes, repito, señores y señores, por acompañarnos, amigos del Ateneo, por acompañarnos una vez más. Con el acto que ahora abrimos, el Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia, inaugura un nuevo curso, el décimo cuarto de su andadura, y parece que fue ayer, cuando celebramos nuestras primeras reuniones en la Puerta del Cambrón, sede de la Asociación Cultural Montes de Toledo. Y claro, la presentación del nacimiento de un nuevo curso es y será siempre motivo de satisfacción, además de esperanza e ilusión, porque las puertas culturales del Ateneo se abren de par en par a la cultura en general, sin restricciones ni membretes. El interés común, la defensa del patrimonio cultural de nuestro campo de acción, que es Toledo y su ancha provincia, superado con frecuencias por hechos efemérides de interés general y nacional, y el buen decir, son los presupuestos esenciales de nuestras actividades. Y es motivo de entusiasmo y de alegría este acto, porque el nuevo curso que inauguramos pretendemos que sea tan dinámico como el anterior, en el que realizamos 29 actividades culturales, distribuimos entre los socios y amigos del Ateneo seis publicaciones, además difusión cultural digital, y entregamos premios Ateneo, en sus dos modalidades, de las artes y las ciencias Alfonso X el Sabio, y de poesía García Lazo de la Vega. Y todo, casi todo, con nuestros propios medios y el ingenio de nuestro amigo y querido tesorero. En fin, hablando de actividades, les adelanto grosso modo, lo programado para este año, para este otoño, expuesto que se introduzcan otras dictadas por las circunstancias, la actualidad y el interés común. En primer lugar, pues presentaremos libros, El Quijote Express, edición infantil ilustrada de Ángela Carmona, Toledo, láminas y glosas, monumentos, leyendas, historia y literatura, de nuestro presidente, e ilustrado por el arquitecto don Francisco García Herguedas, que nos acompaña. Este libro, además, es el segundo de la serie, este es el primero, Libros del Ateneo, editados por Ledoria, cuyo director y generoso amigo, Jesús Muñoz, también nos acompaña. También, El Tercer Asalto, otro libro que presentaremos, de Rafael Conde Melguido, en el que la intriga y la aventura espacial están aseguradas. El 26 de octubre, presentamos, en la biblioteca, José Hierro de Talavera, el libro de mi querido amigo, Isidoro Pisonero, que escribió, con motivo de una conferencia, que nos dio, sobre este poeta, en el otoño de 2022, en esta misma sala. Y, como saben, es el primero de la serie, Libros del Ateneo. El segundo, es este que les he dicho antes, Toledo, Láminas y Losas. También, tenemos preparadas tertulias, porque las tertulias, es una de las actividades, pues, más queridas del Ateneo. Pretendemos, que las actividades de cada mes, se cierren, con la correspondiente tertulia. Así, versarán, sobre la Vega Baja, la España vaciada, el problema de los ocupas, el tajo, y otra, sobre la inteligencia artificial, pues, serán temas, que trataremos, este otoño. También, conferencias, de nuestro amigo, y querido socio, y reiterado colaborador, Fernando Aranda, nos ilustrará, con dos conferencias, sobre el tajo, rematadas, por una excursión, por las riberas del río. Y, la toledana, y la atleta toledana, paralímpica, Cristina Drados, nos hablará, de sus esfuerzos, y tesón, para mantenerse, en la elite, del deporte nacional, y de los problemas, añadidos a su condición física, y las ayudas, no ayudas, ofrecidas, por la administración, no sólo ahora. Recordatorios, pues, a personalidades toledanas, y de interés general, que conviene, que conviene, actualizar, y mantener, las vivas, en nuestra memoria. Por ejemplo, a Marcial, la fuente Estefanía, autor toledano, y el español, que más, más leído, para, el que la Ateneo solicita, para el que la Ateneo solicita, una placa, en la fachada, de su casa, que vivió, en la calle, de las gulas. Y, quiero añadir, ahora mismo, rápidamente, sin extenderme, que es el español, más traducido, y una cosa social, muy importante, pues, muchos de nuestros, queridos pueblecitos, muchos paisanos, aprendieron, a leer, para poder leer, las novelas, de Marcial, la fuente Estefanía. Lo mismo que ocurre, con otro personaje, que también le hincaremos el diente, con esta, con la collada, corintellado, muchas gracias, que mucha gente, muchas mocitas, de nuestros pueblos, aprendieron a leer, precisamente, para poder leer, sus, sus revistas. Así pues, a Marcial, la fuente Estefanía, le dedicaremos un, también un pequeño homenaje, damos ese contacto, con su familia. Y también, un homenaje, a Manuel Machado, Manuel Machado, con motivo, del 150 aniversario, de su nacimiento. Reivindicaré, que esta conferencia, la corresponderá a mí, para él, un lugar, entre los grandes poetas españoles, de todos los tiempos, relegado, por otras cuestiones. Homenaje, también, a nuestro recordado amigo, y compañero, de la academia, Juan Sánchez, Juan Sánchez, con motivo, del quinto aniversario, de su fallecimiento. Desarrollaremos, este homenaje, en tres sesiones, en este mismo salón, respectivamente, en los meses de octubre, noviembre, y primeros de diciembre. Contaremos, con la presencia, y colaboración, del profesor, Zárate, que nos hablará, de la vigencia, del decálogo, que sobre el patrimonio, taludano, y su defensa, dejó escrito, nuestro recordado amigo. También, contamos, con la participación, de don Oscar Arroyo, director, de la ventaca nacional, y de Sidro Sánchez, hermano, de nuestro querido Juan. Y, despediremos el año, una vez más, saliéndonos, de nuestras casillas, es decir, con una conferencia, de nuestro socio, amigo Juan Gómez, sobre un tema, de interés nacional, o general. Quiero decir, que saliendo, de nuestras casillas, quiere decir, que nuestro campo, condición, es Tolerio y su provincia. Y esta conferencia, suele ser sobre un tema general, sobre el 70 aniversario, de la reacción del Estado de Israel, sobre la caída del mundo de Berlín, en otras ocasiones. Por eso digo, sobre un tema, ajeno a nuestro campo de acción. Como ha ocurrido, hasta esta conferencia, de final de trimestre, de final de curso, de final de otoño, como ha ocurrido ya, en ocho ocasiones precedentes. Y les recuerdo, que en este acto, compartiremos el vino navideño, con nuestros amigos, del Real Gremio de Hortelanos, estaremos acompañados, por un nuevo admiradero, y están ustedes también, invitados a ello. Y muchas gracias. Y cedo a la palabra, Pilar, que es nuestra vicepresidenta, pues, es la encargada de cerrar la memoria. Vamos a leer la memoria del curso académico 23-24, del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia. El curso académico 23-24, del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia, se inauguró el día 16 de septiembre de 2023, desarrollándose durante los nueve meses que duró un total de 19 actividades culturales, cinco publicaciones impresas y una difusión de material cultural digital. Así pues, el Ateneo ha mantenido su condición de ser la entidad cultural sin ánimo de lucro, con mayor número de actividades programadas en el curso académico. Septiembre. El curso académico 23-24 del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia, se inauguró el día 16 de septiembre con una extraordinaria conferencia de don Fernando Martínez Gil, doctor en Historia, que llevaría por título 500 años de las comunidades de Castilla. Toledo, una oportunidad perdida. El acto se celebró en la sala capitular del Ayuntamiento de Toledo. El 28 de septiembre comenzó el ciclo de tertulias de este curso con una titulada «Estamos preparados para una nueva pandemia», que fue moderada por el doctor Ignacio Morán, médico de atención primaria y persona muy conocida en los últimos años, por sus investigaciones sobre fórmulas para curar el COVID-19, que por su interés han sido publicadas en publicaciones científicas de alto impacto. La tertulia se celebró en el Centro Cultural San Clemente de la Diputación Provincial de Toledo. Octubre. El día 18 de octubre, don Antonio Zárate, catedrático acreditado de la UNED, ofreció en la Biblioteca de Castilla-La Mancha una interesantísima conferencia titulada «El paisaje de Toledo a través de la pintura», que resultó de gran aceptación a vida cuenta del público que asistió a ella. Noviembre. El día 22 de noviembre, el Ateneo salió de la toledanidad de sus temas para adentrarse en el mundo de la defensa. Así, el capitán de Navío, don Ricardo Valdés Fernández, ofreció una interesante conferencia sobre conceptos de seguridad y defensa. Riesgos en el mundo actual, que también fue ofrecida a teneístas invitados en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Diciembre. En el mes de diciembre, el día 12, se presentó un libro del doctor don Darío Fernández Delgado titulado «Pasearte con arte», celebrándose dicho evento en el Salón de Actos del Castillo de San Servando. Al día siguiente, y haciéndonos cargo como ateneo literario del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Neruda, se impartió en la Biblioteca Regional un comentario lingüístico-literario sobre una de sus grandes obras, La Palabra, que corrió a cargo de nuestro presidente, señor Fernández Delgado, doctor en Filología Románica. Y para despedir el año y celebrar la Navidad, retomamos un año más la costumbre de celebrar un vino navideño, como comentabas antes, en colaboración con el gremio de hortelanos de Toledo, en el que pudimos contar con la presentación de un poemario de don Jesús Pino Garrobo y un breve concierto de órgano a cargo de don Juan José Montero Ruiz. Como regalo de Navidad, se envió a todos los socios un correo electrónico en el que se adjuntaban todos los números de la revista Toledo, Tierras y Pueblos, que editaron durante los años 90 tanto nuestro presidente, señor Fernández Delgado, como el vocal de nuestra Junta de Gobierno, señor Leblig García. Enero. En el mes de enero, y volviendo a las actividades ateneístas, el Ateneo ofreció una conferencia titulada «El cambio climático, su origen y consecuencias», que impartió nuestro ateneísta don Fernando Aranda Alonso, académico correspondiente de la RABACH y reconocido experto en la materia. La conferencia se impartió el día 11 de enero en el Centro Cultural San Clemente. Febrero. El día 9 de febrero fue una fecha señalada en la historia de nuestro Ateneo. Con gran alegría, desde el Ateneo presentamos nuestra primera colección de libros. Colección que, junto al editorial de Doria, pretende ser una aportación interesante a la cultura de nuestra ciudad y su ancha provincia. El primero de los libros del Ateneo, autoría del prestigioso filólogo Isidoro Pisonero de Lamo, se tituló «José Hierro, llama entre la madera y la ceniza», constituyéndose esta obra como la más documentada hasta la fecha sobre la vida y obra de este literato. La presentación se celebró en la Biblioteca Regional, contando con la presencia de familiares de don José Hierro, así como del autor de la obra. El 22 de febrero, el Ateneo trató de desentrañar de nuevo un misterio literario que sigue siendo objeto de ríos de tinta y de altos debates intelectuales y científicos. Lo hicimos a través de una conferencia que impartió el bibliotecario don Antonio García Jiménez, que lo ha sido la Biblioteca Nacional de España, y que disertó sobre Toledo y el Lazarillo, exponiendo una interesante teoría sobre la autoría de una de nuestras obras universales. Resuelto uno de los grandes misterios de la literatura, Juan de Ortega, el fraile que habría escrito el Lazarillo de Tormes. Al día siguiente, el 23 de febrero, el Ateneo y la Asociación Cultural Montes de Toledo convocaron un acto conjunto para presentar el libro Artificial, Humanismo en la era de la inteligencia artificial generativa, escrito por doña Eva Astorga, acreditada experta en la materia. El acto, al que siguió un vino español, se celebró en la Puerta del Cambrón. El mes de marzo, Ateneista tuvo un acentuado sabor taurino. Un año más, junto con la comunidad de propietarios de la Plaza de Toros de Toledo y en virtud del convenio de colaboración que firmamos en el año 2016, celebramos en el aula cultural Domingo Ortega nuestra cita anual con la cultura taurina. El ciclo Los Jueves de Domingo Ortega, que en esta ocasión tuvieron como tema Tauromaquia, Cultura y Juventud. El ciclo tuvo el siguiente programa. Viernes 1 de marzo, charla-coloquio, testimonios desde la Escuela Taurina de Toledo. ¿Por qué quiero ser torero? Fue ponente el torero Eugenio de Mora, junto con alumnos de la escuela. Fue moderada por Carlos Bermejo Corral, periodista taurino. Jueves 7 de marzo, coloquio, la información taurina a través de los nuevos valores. Fueron ponentes don Mario Gómez y Carlos Bermejo Corral, periodistas taurinos. Jueves 14 de marzo, conferencia de clausura. La defensa de la tauromaquia por la Fundación Toro de Lidia. Nueve intensos años, 2015-2024. Fue ponente don Fernando Gómez Lanzón, notario de Madrid, presidente del Instituto Juan Belmonte y vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia. El día 21 de marzo, el Ateneo celebró una nueva tertulia en clave de despoblación. En este caso, se tituló La Jara, el resurgir de la vía verde, despoblación y patrimonio, en la que intervinieron nuestro presidente, señor Fernández Delgado, el economista don Jaime Castro Fernández y representante de la Asociación Jareña de Alcaudete de la Jara, don Jaime Farelo. La tertulia se celebró en el Centro Cultural San Clemente. A abril. El 26 de abril, el sacerdote y académico don Miguel Ángel Dionisio Vivas ofreció en el Ateneo una documentada conferencia sobre la figura y legado de un toledano ilustre, el cardenal Lorenzana, a quien debemos una importantísima labor cultural que aún perdura. La conferencia fue dictada en la Biblioteca Regional. En el mes de mayo, el Ateneo retomó su idea de recordar a héroes y personajes desconocidos de la historia de América. Así, don Luis Antequera presentó un documentado libro titulado Historia desconocida del descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda. Este libro fue presentado en el Salón de Actos de la Biblioteca Regional. Junio. Pasada la festividad del Corpus Christi, eje del año toledano, don Fernando Aranda volvió a ilustrarnos el 13 de junio sobre un asunto que conoce con profusión, el nacimiento del universo y el proceso de la creación. El Centro Cultural San Clemente fue el anfitrión en tan señalada fecha. Finalmente, para despedir el curso, el día 15 de junio se celebró en el patio del Ayuntamiento de Toledo el acto de clausura del curso académico, en el que el Ateneo contó con la presencia del teólogo Juan José Tamayo Avellán, cuya conferencia versó sobre educar en derechos humanos prioridad democrática. Finalizada la conferencia, se entregaron los premios y distinciones con los que anualmente el Ateneo galardona a personas e instituciones comprometidas con la institución, con sus fines y con la cultura. Así se entregaron los siguientes premios. Premio de Humanidades y Literatura Garcilaso de la Vega, que recayó en doña María Antonia Ricas Peces, por su dilatada trayectoria literaria y cultural. Premio de Artes y Ciencias Alfonso X el Sabio, que recayó en don Juan Manuel Rojas Rodríguez Malo, en mérito a su profesionalidad y al turismo en las excavaciones de Guarrazar en Guadamur Toledo. Igualmente, se entregaron los diplomas anuales del Ateneo a las siguientes personas e instituciones. Mario Arellano García, por su intensa y dilatada trayectoria cultural en favor de la ciudad, con especial atención a la mozarabía, el mundo cofrade y al mundo académico toledano. Adolfo Muñoz Martín, por toda una vida dedicada a la provincia de Toledo y su cultura, a través de la gastronomía y la puesta en valor de nuestros productos y recetas. Ángeles Carmona Crespo, por su labor cultural a través de la figura del Quijote, así como por su producción cultural, tanto literaria como teatral, que ha desarrollado durante más de tres décadas. Plataforma Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura, por su importante labor crítica en el desarrollo arqueológico, cultural y urbanístico de la ciudad de Toledo. Farmacia Marta Oliva Oveo, por su generoso mercenazgo cultural. Con Ciberseguridad, por su generoso mercenazgo cultural. Publicaciones. En el capítulo de publicaciones debemos destacar el número 9 de la revista Alfonsí, con un total de 9 artículos. Tres números de la revista El Miradero y el número 1 de la colección de los libros del Ateneo, junto con la editorial Ledoria, a la que ya se ha hecho referencia durante la lectura de las actividades programadas. Agradecimientos. En el capítulo de agradecimientos, el Ateneo Científico y Literario de Toledo desea agradecer su colaboración a las siguientes instituciones. Ayuntamiento de Toledo, Diputación Provincial de Toledo, Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Gromio de Hortelanos de Toledo, Asociación Cultural Montes de Toledo, Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo y Vitorial Ledoria. Fallecimientos. En el capítulo de fallecimientos de socios debemos lamentar en este curso el óbito de don Enrique Martín de Viguera y de doña Paulina López Pita. Descansen en paz. Sea todo lo acontecido, recuerdo del pasado y estímulo para lo venidero. En Toledo, a 21 de septiembre de 2024. Yo, el secretario, don José María San Román Cutanda, con el visto bueno del presidente, don Juan José Fernández Delgado, doy fe. Le doy la palabra a mi compañero Francisco. Buenos días, señoras y señores. Hoy nos acompaña una persona nacida en Madrid, pero comprometida con la defensa y conservación del patrimonio natural y cultural de Toledo y sus alrededores. Don Antonio Zarate Martín siempre ha estado vinculado a la enseñanza, primero en la educación secundaria y más tarde en la universidad. Yo todavía recuerdo sus clases de geografía humana y económica en el Instituto de Enseganza Media de Toledo hace ya algunos años. Doctor en geografía por la Universidad Complutense de Madrid ha desempeñado su labor docente en la UNED, como profesor titular y más tarde como catedrático acreditado. Allí ha dirigido numerosos proyectos de investigación y tesis doctorales, además de participar en comités científicos de universidades de varios continentes, así como en numerosos congresos geográficos nacionales e internacionales. Es vocal de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica y director de su boletín. También es miembro de Hispania Nostra y colaborador con Urregia. Co-fundador y alma mater de la plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura, desde donde defiende el paisaje natural y cultural de la ciudad de Toledo. Su compromiso profesional y personal no solo afecta al paisaje natural con los conos visuales de la ciudad, sino también al paisaje cultural e intervino ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en defensa de la Vega Baja y la Peraleda. Miembro de Pronatur de la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del Comité Académico de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional. Es académico correspondiente de la Gran Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y colaborador habitual con nuestro Ateneo Científico y Literario. Labor que agradecemos muchísimo. Ha analizado los problemas de ciudades españolas, como Vitoria, Gasteiz, Madrid, Puerto Llano o Toledo, pero también de ciudades hispanoamericanas. En el caso de Toledo, desde el Simposio Toledo, Ciudad Muerta o Ciudad Viva, en 1983. Es colaborador habitual de la Tribuna de Toledo y desde sus páginas defiende los conceptos de paisaje natural y cultural vinculados a la ciudad de Toledo, tanto de la propia ciudad como de la Vega Baja o la Peraleda. Sus publicaciones, ya sean libros, artículos de revistas nacionales e internacionales, son muy numerosas, contándose por centenares. Y no caeré en el error de hacer una fría lista de esas publicaciones, pero sí destacaré algunas de ellas. En el boletín de la Real Sociedad Geográfica ha publicado Paisajes culturales en los alrededores de Toledo y Vista de Toledo de Greco en el Metropolital Museo de Nueva York significados ocultos para una lectura geográfica de la ciudad. En los análisis de geografía de la Universidad Complutense de Madrid ha publicado Toledo Planeamiento y Especulación de Ciudades Históricas. Entre sus libros destacan Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Toledo, paisaje, poder y símbolo de una ciudad imperial en el siglo de la primera vuelta al mundo y ha sabido aunar siempre los aspectos geográficos con las pinturas de los autores entre los siglos XVII y XX. Ha elaborado vídeos en la UNED sobre la ciudad de Toledo, entre ellos análisis de la ciudad, un espacio heredado, qué importancia tiene el paisaje en la pintura del greco y en especial paseando por la Vega Baja y la Peraleda o la Vega Baja Menazada. Hoy nos hablará sobre las Tenerías de Toledo y, perdón Antonio, si avanzo algunas cosas, ese patrimonio oculto que muestra las actividades industriales durante las edades media y moderna, con los baños árabes y las posibles clepsidas de Azaquiel. Escuchemos con atención su palabra y aprendamos mucho sobre nuestra ciudad. Por favor, tienen ustedes el logo, la revista de la Ateneopra, lo pueden ustedes coger. Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, dar las gracias al presidente del Ateneo por la invitación. Para mí siempre es un orgullo colaborar con él y, por supuesto, siempre que me lo ha propuesto, he acudido con harta satisfacción. Estar en el Ateneo, aparte de hacerlo en una institución científica de altura, de calidad y de proyección social, que es algo siempre necesitado en nuestras ciudades y muy especialmente en el caso de Toledo, es estar en una institución científica, pero es estar también entre amigos. Así que, muchísimas gracias a quienes me han precedido en el uso de la palabra, amigos y cargos, e, evidentemente, presidente del Ateneo. Vamos a hacer un rápido recorrido. Les voy a invitar a un rápido recorrido por las tenerías, a un rápido recorrido por un oculto patrimonio que yo decía en un artículo sobre el lugar. Y también en otro artículo decía el extraño caso de las tenerías, porque son las dos cosas. Un caso muy extraño, muy extraño porque ustedes saben que de buenas a primeras en el año 2008 se propuso por la propia Junta de Castilla-La Mancha, por la propia Consejería de Cultura, para declarar BIC todo ese entorno en el año 2008. Y hasta el día de hoy esa declaración ha desaparecido, a pesar de que nuestra plataforma, la plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura, lo ha solicitado oficialmente en dos ocasiones y en una tercera, dirigiéndose también por escrito y de forma oficial personalmente al consejero de Cultura. En los tres casos, sin recibir absolutamente la menor contestación, la menor respuesta. Bueno, entonces, por eso extraño caso. Pero yo también decía en ese otro artículo, oculto patrimonio. Bueno, pues vamos a hablar un poco y vamos a ver si es que realmente ese lugar tiene algún interés o es que no tiene ningún interés. Pues empecemos por decir qué lugares, de qué estamos hablando. Evidentemente, todos los que estamos aquí lo sabemos perfectísimamente, pero lo hago empezando con esta imagen, con este magnífico cuadro de Miriam Kratosfield, que es un pintor polaco, por cierto, que me vale también para recordar la importancia de las colecciones que tiene el Museo de Santa Cruz y que las tiene ocultas, porque este cuadro pertenece a una de esas colecciones ocultas, de un pintor cuyos cuadros están colgados en el British Museum, en el Victoria Albert de Inglaterra, de Londres, en el Museo de Varsovia y en otros tantísimos grandes museos europeos. Pero el nuestro lo guarda cuidadosamente para que no se estropee. En cualquier caso, pongo esta imagen porque es una primera imagen de las tenerías. Y lo hago también con estas frases introductorias. La ciudad monumental, el tajo, el entorno, define un espacio territorial que es preciso defender, mejorar en forma continua, bueno, etcétera. Pero esto se dice en 1980 y lo dijo Rodolfo García Pablos. Y Rodolfo García Pablos, como ha pasado el tiempo, probablemente no se acuerdan de quién era, pero este fue el artífice del primer plan de ordenación urbana de la ciudad, de 1943, y entre otros casos con más y más responsabilidades en aquella España franquista, pero que también se preocupaba por el patrimonio y que tuvo muchísimo que ver con el protagonismo y la importancia cultural de nuestra ciudad y con la salvaguarda de nuestra ciudad. Entre otras cosas, la declaración de nuestra ciudad, la primera ciudad que se declara junto con Santiago de Compostela, como ciudad es monumento y monumento conjunto histórico. Pero en cualquier caso, son unas palabras que vienen a cuento precisamente acerca de la importancia de lo que es el entorno. No solo es el monumento, sino el entorno también. Y luego él habla de la importancia de esos toleranos de nacimiento, la necesidad de que lo defiendan, y los que no somos toleranos pero nos sentimos también, pues también debemos acudir. Como él tuvo cargos y responsabilidades con relación a la ciudad, me ha parecido significativo recordarlo y empezar por eso. En las imágenes que yo ahora he destacado, simplemente son elementos puntuales de ese espacio. Es la Torre del Pozo, es una recreación, una simulación de lo que había en 1956, porque ese cuadro está pintado en 1956. Es un pintor polaco, pero es un enamorado de nuestra ciudad. Y muchos de esos cuadros son toleranos y en torno a la figura del greco, de Cervantes, en fin. Es un amante de España. Y luego también he querido llamar la atención en esa orilla del río. Me ha parecido sugerente el cuadro, porque llama la atención sobre la orilla del río, y unos niños bañándose en el río, como esa es una reivindicación de los toledanos que todos tenemos y de la que tanto hablamos, pues me parece muy sugerente traer y asociar esa imagen previa a lo que es ese espacio y ese entorno de las tenerías. Pero la geografía es esa, es esa ladera, es esa ladera meridional hacia el río. Esa es la geografía de un espacio singular y de una vista como la que en presentación yo hacía, que era de Oeznagel y que ahora tendremos ocasión de volver sobre ella. Pero también es un yacimiento arqueológico, es decir, es espacio, es geografía pura y dura, y ese espacio es historia. Todas las frases que hay ahí, para no entretener, las están viendo en la pantalla, yo no las voy a repetir. Pero si las he escrito y las he puesto ahí, las traigo a colación, es porque son palabras no mías, no las escribo yo. Estas están escritas por la Consejería de Cultura. Es la Consejería de Cultura la que en el año 2008 escribió, dijo, inició la incoación de un expediente. Es una de las tenerías más antiguas, completas y mejor conservadas de España, cuyo origen se remonta a principios del siglo XII. Estimándose, bueno, ya lo demás, ahí está. Pero en cualquier caso, parece que aquello era importante. No lo digo yo, que también lo dijo, evidentemente. Es que la Consejería de Cultura lo dijo en su momento. Y por eso decidió, como ahí les he puesto también, intentar declararlo como bien de interés cultural. Lo que tienen en pantalla es lo que hay. Entonces, efectivamente, ahí están los restos de una de las tenerías, de las muchas tenerías que había. Pero eso es material y eso está ahí. Hoy está debajo de la vegetación exuberante que ha crecido encima. Pero ahí sigue estando y justamente ahí encima es donde se quiere construir unas viviendas. Bueno, la Consejería nos dice que aquello era importante. Claro, la Consejería nos dice que era importante, que era importante desde la Edad Media y sobre todo en el siglo XVI. Vaya, si en el siglo XVI es que resulta que Toledo, que hoy nos cuesta mucho trabajo entenderlo y pensar que Toledo haya sido una ciudad industrial. Pero es que en el siglo XVI Toledo era una ciudad industrial. Aparte de ser la sede metropolitana y tener todo el protagonismo político que tenía y que todos conocemos, es que Toledo fue ciudad industrial, como lo podía ser Medina del Campo, como lo podía ser Bulgos, como lo podía ser Segovia. Y por eso incluso intervino con harto ardor en la guerra de las comunidades, porque vieron un peligro, evidentemente, en la vinculación de nuestro territorio a esa corona imperial, dependiendo, bueno, vinculada con Flandes. Allí había una competencia. Bueno, esta era una ciudad industrial. Esta era una ciudad industrial y yo recojo este mapa que está tomado de una de mis publicaciones para llamar la atención de esa presencia industrial, evidentemente, junto al río. Subrayo los grupos sociales y grupos de trabajo, de empleo, que en ese momento daban protagonismo a una ciudad, Toledo, que era una ciudad industrial. Hurtado de Mendoza, Luis Hurtado, Hurtado es una figura absolutamente clave e importante para el conocimiento de nuestra historia, porque él redacta el memorial para las relaciones topográficas de Felipe II y empieza diciendo ahí, Toledo y su comarca no es tierra de labranza, sino de industria y acarreo, de industria. Lo pueden seguir leyendo para más abajo decir, más a continuación decir, labranse en este pueblo muy buenos sombreros, rejas de ventanas, frenos y cosas de cerrajería, espadas y buenos cuchillos, con sus guarniciones de mulas y caballos y talabartes. Hay mucha copia de sastres, muy inventores, primos, cortesanos y el calzado, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a aburrir con las muchísimas descripciones y narraciones de muchos autores o coetáneos de ese siglo XVI, donde hablan de esa importancia industrial. La imagen que tenemos es la de Joris, es una de las dos de Joris o F. Nagel y de esa colección tan importante que fue que Vita de Sorbes cerraron. Bueno, entonces eso nos está dando cómo era Toledo, cómo era esa ciudad donde llegó a haber una población de 62.000 personas viviendo dentro de lo que hoy es la ciudad histórica. 62.000 personas que evidentemente es una población realmente importante si pensamos que en la actualidad las cifras estadísticas oficiales nos dicen que hay unos 10.000, las cifras reales todos sabemos que es difícil que pasen de los 6.000. Bueno, ahí están toda una serie de elementos que definen ese espacio. Esta es otra de las vistas que hace Joris o F. Nagel. Esta es posterior, de 1599, la anterior era de 1573 y está del 99, pero simplemente para otra vez reproducir esa imagen esplendorosa del sur de la ciudad, una ciudad volcada sobre el río, una ciudad que hoy no era el río y que evidentemente en esa época miraba al río, entre otras cosas porque la actividad económica, la industria estaba ahí y eso sin hablar de molinos, sin hablar de batanes, sin hablar de todas esas construcciones de empresas, de los molinos, etcétera, etcétera, molinos harineros, molinos para los batanes, en fin, toda esa industria, toda esa actividad tan importante. Ahí, bueno, también estaba también el artificio de Juanelo. Ese espacio es un espacio que resulta que era industrial y que era muy importante, que lo dijo la consejería. Nosotros lo subrayamos, que es un espacio industrial. Pero ahí también resulta que está otro elemento, la muralla visigoda, que es la consideración de monumento nacional, como los he puesto desde 1921 y evidentemente están los baños árabes y tenerías. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una vertiente, una vertiente sur hacia el río. ¿Tiene interés en cuanto a lo que hoy hay? ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay es un yacimiento arqueológico, el que hemos visto. Lo que hoy existe ahí son unos baños árabes recuperados en parte. Los baños de yuso y de sur, de arriba y de abajo. Los baños de sur y de yuso, los baños árabes. Un conjunto monumental. Y hay una muralla que es monumento nacional. Es decir, que en un espacio muy reducido resulta que hay una acumulación de monumentos, de restos importantes de nuestra historia, de restos importantes de nuestro pasado. Que no solo es el pasado de Toledo, que es el pasado de la historia de España. Que es un pasado de valor universal. Sobre ese entorno y sobre esos elementos, ¿qué ocurre? Pues evidentemente hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza inmediata? Plan especial de reforma interior en la calle Molinos de San Sebastián. Encima justamente de lo que les he enseñado, del yacimiento. Encima de esas grandes cubetas donde probablemente conocen muchos de ustedes Fez. Y entonces pueden ver en funcionamiento lo que son unas tenerías. En el caso de Fez. Y es un elemento de atracción turístico que cualquiera que vaya a Fez no sale de Fez sin asistir a la visita de esas tenerías. Bueno, pues eso es lo que aquí había. Y encima, justo es donde se prevé la construcción de estas viviendas y para lo que se ha pedido licencia. Que se ha pedido ahora, en el año 2022, pero que ya se había pedido anteriormente en el año 2006. En el año 2000, bueno, ahora lo iremos viendo. En el año 2006 se pide por primera vez. Esto del urbanismo, ¿qué dice? Porque si hablamos... Esto es un lugar geográficamente singular, importante en esa vertiente, en ese torno del Tajo. Históricamente, evidentemente, también porque está hablando de nuestra historia industrial. Pero bueno. Y desde el punto de vista del urbanismo, ¿qué ocurre? ¿Cómo, desde el punto de vista del urbanismo, ordenamos, organizamos, tratamos ese espacio? De entrada lo podemos hacer de dos maneras. O construimos, efectivamente, viviendas, o lo que nos parezca oportuno, encima de ese yacimiento, de ese pasado histórico, o lo respetamos. O hacemos lo uno, o hacemos lo otro. Desde, evidentemente, un tratamiento urbanístico. ¿Cuáles son los antecedentes de ese espacio? Pues los antecedentes de ese espacio es que, efectivamente, en el siglo XVI era una zona muy habitada, muy ocupada, con una actividad económica muy importante, pero, evidentemente, en retroceso y decadencia a lo largo de la historia del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX de nuestra ciudad. Con una contundente y espectacular pérdida de población de vaciamiento. Luego, ese espacio, poco a poco, va a quedar vaciado y se va a convertir en un espacio de menor valor o, incluso, desde el punto de vista poco ocupado y, desde el punto de vista residencial, pues, a veces, convertido casi en un espacio de chabolas. Y, también, alguna actividad industrial, como, por ejemplo, esta es para acotar la zona entre la presa de esa hélices y la presa de San Sebastián. Y, en la fotografía, que es una fotografía de 1915 procedente del ayuntamiento, como les he puesto, pues, les indico la iglesia de San Sebastián, que es por proximidad. Pero, les quiero llamar la atención sobre esa fábrica, con esa fábrica, vamos a decirlo, fábrica de luz, como, de alguna manera, se llamaban en la época de 1897, de esa electricista toledana, que era una de las dos compañías que había en la ciudad. La otra era la imperial toledana. Y, entre la una y la otra, controlaron todas las presas, controlaron todos los molinos, se convirtieron en fábricas de luz, y la electricista toledana introdujo una central que funcionaba con carbón, que es la que tienen en pantalla, y esto está sobre la alcurnia. Vaya que sería interesante hablar de la alcurnia, vaya que sería interesante hablar de este espacio que señalo aquí con el puntero de la alcurnia, que es un arenal. Lo es desde el punto de vista geográfico, sería muy interesante hacerlo desde el punto de vista de la dinámica pluvial del río, pero es que desde el punto de vista de la historia, ahí hubo una de las huertas más importantes de la ciudad, dependiente del cabildo, explotada por nuestra catedral. Bueno, y de la evolución, sería simplemente interesante para poder hablar o insistir en la importancia de todas esas riberas del río y en su ocupación. Traigo otras dos fotos, fotografías antiguas a colación, una primera de Jean Lorraine de 1872, que es muy antigua, es la primera, es una de las primeras imágenes que tenemos de la ciudad, ahí está la iglesia de San Sebastián, ahí están una de las, de los batanes y tenerías que probablemente todavía estaban en uso a finales del siglo XIX, porque es una actividad, evidentemente, que nace en la Edad Media, que en época musulmana tiene un momento también floreciente, y que luego, posteriormente, en el siglo XVI, es la gran eclosión, es el gran momento de esa actividad industrial, pero que permaneció, los batanes permanecieron, sobre todo, uno de ellos, el que yo les pongo ahí y los represento, y además está con ese segundo piso con una galería abierta, que es donde se colgaba la lana para secar, o se colgaban también pieles para secar. Y luego hay otra imagen, simplemente para mostrar que aquí ya estaba construida, ya lo hemos visto, porque en 1897 se puso en funcionamiento la fábrica de luz, ahí seguía existiendo la fábrica de luz. Bueno, sobre ese espacio, que cuando llegamos a los años 40, a los años 50, es un espacio muy abandonado, muy vacío, muy de chabolas, casi de chabolismo, hay otro elemento, habría otro elemento interesante, volviendo al caso anterior, que son las viviendas de, bueno, lo vamos a dejar para no entretenerme, pero simplemente dentro de esas viviendas tan populares, toda la serie de viviendas de ese sistema, que se llamaban viviendas de canon, creadas, facilidadas por el ayuntamiento, en lo que es hoy la cornisa y lo que es en el borde, en la parte baja del río. Viviendas de canon era suelo municipal y el ayuntamiento lo que hace es que permite a los ciudadanos construirse prácticamente una vivienda ahí, con lo que lo convierte eso en un espacio popular y muy deteriorado. Cuando llegamos a los años 40, en 1940 se declara, en marzo de 1940 hay un decreto por el que el Estado declara monumento histórico-artístico el conjunto de la ciudad, junto con Santiago de Compostela, inmediatamente en 1943 viene ese primer plan general de 1943 y ahí la filosofía empieza a funcionar, desde el punto de vista urbanístico, en la necesidad de poner en valor y recuperar ese espacio. Como evidentemente en ese espacio lo que hay es prácticamente un chabolismo, pues lo que se decide es, o lo que se propone es, pues vamos a acabar con ese chabolismo, vamos a construir otras viviendas en otro lugar, evidentemente estarán regiones devastadas trabajando en la avenida de la Reconquista, estará Corea, como otro barrio que surge en los años 50 y que de alguna manera son respuestas o las viviendas del Instituto Nacional de Previsión en la antigua carretera de Ávila, como esas propuestas desde el punto de vista de la propia administración que intenta organizar urbanísticamente el espacio de la ciudad, el espacio de Toledo. Y desde el punto de vista del sur, que es lo que a nosotros ahora nos interesa, la propuesta es dejar lo más saneado, lo más limpio posible ese espacio. Don Di García de Pablos, que es uno de los artífices de toda esa planificación, dice él mismo que uno de los objetivos fundamentales fue crear la ronda que hoy todos conocemos, es la ronda de la cornisa, y para hacer la ronda de la cornisa se derribaron muchas casas, se movieron muchísimas tierras, y esas tierras se arrojaban materialmente en los rodaderos hacia el río. Y él era muy consciente, y él dice en más de una ocasión, aquí es muy probable que debajo haya algo. Esto tiene que ser una zona, él decía, esto tiene que ser una zona donde hay elementos de valor seguramente monumental y de valor artístico, pero bueno, esto se está haciendo así, él lo propuso el trabajar de esa manera, derribando, arrojando los materiales de desecho sobre los rodaderos. No lo propone, sino que se lamenta en más de una ocasión. Pero simplemente llamó la atención porque, sin saber lo que ya había debajo, ya había una intuición de que algo sí había existido, que evidentemente, conociendo un poco la historia de la ciudad, pues claro que había existido, y habían existido muchísimas cosas. Cuando llega el plan especial del casco histórico de 1997, todo lo que está en verde es una zona no construida, es decir, se hereda aquí el concepto del primer plan general y de esa actuación que quiere sanear todo el frente sur de los rodaderos, de todo el frente sur de la ciudad. Esa limpieza es de los años 50 y 60, es cuando se construye, como antes decía, la ronda de la cornisa. Pero todo ese espacio, el entorno, y como la ciudad es monumento histórico, artístico, se es muy consciente desde 1940 de que hay un elemento sustancial, en el caso de esta ciudad, que son los valores paisajísticos. No solo son los monumentos, es que es el paisaje. Y por lo tanto, todo eso que tienen ahí en verde es una zona no edificable. Es una zona no edificable que el plan especial de 1997 reconoce como no edificable, salvo, y aquí hay una pequeña excepción, porque hay algunas viviendas de las Tenerías que se conservan. Había viviendas, sí, busqué en este caso, que es el artífice de este plan especial, pues que esto permanezca. Pero todavía no se sabe lo que hay debajo. Se intuye, pero no se sabe exactamente qué es lo que hay debajo. Entonces, yo he puesto aquí el conflicto, el conflicto no hace falta ni que lo leamos, lo sintetizo en dos palabras y lo sabemos. El conflicto es que en el año 2006 hay una primera propuesta para construir. En el año 2008 la Consejería de Cultura dice que ahí no se puede construir, o bueno, si se puede construir, ellos plantean, se condiciona todo a la conservación, mantenimiento y preservación de las estructuras sumadas, porque ahí es cuando ya hay una actuación arqueológica, que es la que saca a la luz la existencia de esos importantes restos de las Tenerías, que es lo que la propia Consejería de Cultura dice. Y ahí empieza el conflicto entre cultura y el ayuntamiento, o entre cultura, entre los intereses patrimoniales y los intereses inmobiliarios, difícilmente compatibles. Bueno, pues desde el ayuntamiento lo que se justifica es que sí se podría construir siempre que se conserve y siempre que se mantengan, que es exactamente lo que ahora mismo se va y se está defendiendo. Que se construya, no ha salido todavía, no se ha aprobado por parte del ayuntamiento, pero eso es lo que ocurrirá. Bueno, lo que ocurre es que estamos jugando con un entorno donde están los baños árabes, un elemento importante, los de yuso, los de yuso y los de yuso, los de arriba, los de abajo, unos restos realmente valiosos y que se han sacado y se han organizado a la luz. Y en contacto con ellos, porque aquí están los baños árabes de abajo y eso está materialmente en contacto con el yacimiento arqueológico, estamos en un espacio de un enorme valor patrimonial. Y hemos dicho, yo he repetido insistentemente, que esto del valor patrimonial no lo digo yo, lo dice la propia Consejería de Cultura. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la legislación? Pues la legislación nos dice lo que nos dice, lo que nos está poniendo ahí la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la Ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español, que es todavía mucho más contundente en la defensa de los valores patrimoniales. Evidentemente, las leyes autonómicas calcan la ley estatal. Entonces, el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha lo constituyen los bienes muebles y muebles, manifiestos, etcétera, lo que ven ustedes ahí. Pero en la Ley General, o sea, la Ley del Estado, la Ley Estatal de 1985, está señalando con contundencia, con mayor contundencia, esos mismos elementos, y además está subrayando yacimientos, zonas arqueológicas, así como sitios naturales. No solo está hablando ya de la defensa de ese espacio, porque ese espacio tenga valor monumental, que lo tiene. Es que tiene valor natural, como sitio natural, doblemente. Y en este sentido hay que tener en cuenta que esta ciudad, desde el punto de vista patrimonial, está bajo la responsabilidad del Ayuntamiento, sí, de la Consejería de Cultura, también. Pero del Estado, también. Del Estado, también. Que es algo que, yo creo que en los tiempos actuales, se tiende a olvidar. Recojo ahí los artículos, evidentemente, de la propia Constitución. Pasamos por encima de ello, donde se habla de la importancia de garantizar la conservación de los bienes patrimoniales, las obligaciones del Estado, las responsabilidades, también, de los ciudadanos. De nosotros, porque la Ley de Patrimonio Histórico Español dice, literalmente, las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del patrimonio histórico español, deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la administración competente. Eso lo hemos hecho. Lo que pasa es que no nos han escuchado. En Toledo, no. La Junta, tampoco. El Estado, todavía no nos hemos dirigido al Estado. Nos podemos dirigir al Estado y nos podemos dirigir, también, a instancias internacionales. Porque los bienes culturales de Tenerías son yacimiento arqueológico, monumentos y paisaje cultural. Vaya, otra vez, otro pintor interesante. En este caso, es un alemán, August Bresgen. Ya no somos los de dentro, estos son los de fuera, también. Los que están poniendo los ojos sobre ese espacio. Porque ese espacio es de valor monumental. Pero es que ese espacio es de valor natural. Es también sitio natural. Y entonces, tenemos ahí otro magnífico y precioso cuadro donde aparecen otra vez los elementos. A la iglesia de San Sebastián, la muralla visigoda, hay intuidos un poco los baños, porque no habían salido a la luz, ahí también, no se había aquello explorado, no se había trabajado sobre el yacimiento. Ahí están los molinos de San Sebastián, que evidentemente ayudan también a dar valor. Está la torre, ahí no aparece, la torre del pozo. Bueno, todo eso, y esto que tienen aquí, les llamo la atención, vayamos, no directamente, olvidémonos casi del texto, pero sí vayámonos al gráfico, al dibujo, porque en el gráfico se señala no sólo los monumentos, sino la zona de protección. La zona de protección. Porque los monumentos tienen un entorno. Y ese entorno, no sólo lo dice la legislación nuestra, y lo dice toda la legislación internacional. Y cuando digo la legislación internacional, nos lo está diciendo la UNESCO, reiterada y repetidamente, nos lo dice ICOMOS, reiterada y repetidamente. Y evidentemente, la Consejería de Cultura, el año 2008, hace su propio plano, donde recoge el entorno de los monumentos. Luego hay una zona realmente significativa de protección. Pero ese espacio, yo vengo diciendo, es que es patrimonio natural, claro, es patrimonio natural. Y encima de ese patrimonio natural, también es zona de dominio público hidráulico. O sea, aquí estamos jugando también con las protecciones, la proximidad al río, con otro elemento más, que es la existencia y el funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Río. Pero ya no se trata solo de conferencia, bueno, vamos a ver de qué se trata. Se trata de que ahí se aprobará, no me cabe ninguna duda. El plan especial de la reforma interior de Tenerías, y tampoco me cabe ninguna duda que si los ciudadanos tienen ganas, los ciudadanos pueden, los ciudadanos podemos recurrir ante el Ministerio de Cultura, y podemos recurrir también ante instancias internacionales. Ahí está el plan especial de reforma de Tenerías. Ahí está en rojo, está materialmente el espacio donde se construirán las viviendas, ahí están los baños de arriba y de abajo, ahí está la muralla que es monumento nacional, muy próxima, por lo tanto, ahí está el río, la Confederación Hidrográfica del Río, zona de flujo preferente, absolutamente ahí no se puede construir, nada, pero luego hay una zona de policía de 100 metros, esta es la zona de flujo preferente, esto que ahora les acabo de señalar es la zona de policía, es donde se podría construir, pero con muchas reservas, con muchísimas limitaciones, y además ahora ya no se trata solo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sino que ahora se trata de las directivas, de la directiva del agua, de la directiva de la Unión Europea, y las directivas europeas están condicionando absolutamente toda la legislación, y ahora mismo, nuestra consejería de lo que era antes Fomento, pues evidentemente tiene en elaboración un proyecto de infraestructuras, de infraestructuras verdes, y de conectividad, y biodiversidad, que afecta fundamentalmente a los ríos, y eso es un mandato de la Unión Europea, es decir, que por si fuera poco al valor natural que tiene, al valor paisajístico que ese espacio tiene, a esas protecciones que ya señaló la misma Consejería de Cultura en su momento, nos estamos encontrando con unos condicionantes materiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero es que además hay una legislación europea que nos está llamando la atención de ojo y mucho cuidado con lo que se haga en ese espacio de proximidad junto al río. Esto es una especie de, bueno, casi de construcción de juguete para explicar los actores urbanos, lo sabemos de sobra, que intervienen, actores urbanos, bueno, pues los políticos, los que conocemos el Ayuntamiento, la Junta, no puede ser de otro modo, pero ahí están los propietarios del suelo, ahí están los agentes promotores, pero ahí están los ciudadanos, los ciudadanos tienen la palabra y la legislación no lo está diciendo, los ciudadanos tienen la palabra, los ciudadanos pueden intervenir. Otra vez, artículo 46 de la Constitución, los poderes públicos garantizarán la conservación, promoverán el enriquecimiento y bla, 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 lo que ahí dice ese artículo y el artículo 45 todos tienen el derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, deber de conservarlo, no solo se trata de derechos y con el patrimonio es lo mismo, la conservación del patrimonio, la conservación del paisaje, la conservación de la naturaleza, es obligación del Estado, sí, de los poderes públicos, sí, pero también de los ciudadanos, es su derecho de los ciudadanos, pero es también su deber conservarlo, pero, y con esto vamos a terminar, pero, hay algún conflicto legal, claro, hay algún patrimonio que no conocíamos, patrimonio oculto, hay algún extraño caso, decía yo antes, un patrimonio oculto que se intenta proteger por la propia Consejería de Cultura, por la propia Junta de Comunidades, y que de la noche a la mañana desaparece, hay unos ciudadanos que ya se han dirigido por tres veces a la Junta de Comunidades, pidiendo que reactive, que termine ese proceso de incoación de expediente de Vic, que termine lo que inició en el año 2008, y eso está hecho, hay un conflicto, pero ese espacio es espacio de conflicto, pues sí, claro, claro, es espacio de conflicto, y ese espacio de conflicto, entre otros casos, también hay unos intereses económicos, luego hablamos de ello, pero ese es un espacio de conflicto, de conflicto legal, pero es una oportunidad, pero es un espacio de oportunidades, pero bueno, no estamos hablando, entre otras cosas, ahora mismo, no hemos lanzado la idea de Toledo capital de la cultura de Europa para competir en esa carrera por la candidatura por la capitalidad de la cultura de Europa, aquí tenemos una de las posibles acciones, porque la capitalidad de la cultura no se gana simplemente por hacer dos o tres declaraciones, se trata porque tiene que haber una labor profunda y de apoyo y toda una serie de acciones concertadas y múltiples y tremendamente variadas, como Burgos lo inició en el año 2021, muchísimo antes que nosotros, porque la corporación anterior no hizo nada y esta corporación sí ha lanzado la idea, pero esa idea hay que proyectarla, hay que empujarla, solo se proyectan y empujan esas ideas si el conjunto de la ciudad, de los ciudadanos, de los agentes sociales, de los agentes políticos, sí, de los agentes económicos también, pero de los agentes sociales que son los ciudadanos también, y con acciones que comprometan al conjunto de la ciudadanía, aquí hay una, Toledo no mira al río, he puesto ahí, bueno, pues vamos a acercarnos a mirar al río, en el río hacemos recuperación múltiples, digo múltiples, desde los años 90, estamos haciendo operaciones llenas de carteles y rimbombantes de recuperación de riberas que a los dos o tres días el río, a pesar de la poca vida y del poco dinamismo del río, el río acaba llevándose por delante y seguimos diciendo y lamentándolos no hay nada que hacer o hacemos muy poco o no sé qué, pero si vamos a recuperar las riberas del río, pues aquí hay una labor que va a justificar, que puede justificar la puesta en valor de ese espacio, nos estamos quejando una y mil veces, es que el turismo no sale de los tres o cuatro sitios, hombre, pues aquí tenemos, la propia junta nos decía, es que esos yacimientos arqueológicos resulta que son los restos de unas escenerías más importantes de Europa, ¿qué hacemos? ¿seguimos yendo a Túnez? Perdón, a Túnez, a Fez, ¿seguimos yendo a Fez? Bueno, a Túnez también hay algunas escenerías, pero las de Fez son las típicas, las de la imagen turística mundial y que todo, como decía yo antes, cualquier visitante va a ver esas escenerías o podemos recordar lo que eran esas escenerías en una ciudad con tantos valores monumentales como es la nuestra. Pero es que resulta que todavía hay otro valor más, porque los propios arqueólogos que trabajaron en su momento en la exhumación de estas escenerías, de estas grandes cinas, se encontraron con que el avión manantial les llamó la atención porque ese manantial afloraba, el agua subía de nivel, el agua bajaba, bueno, y se empezó a decir, pues esto no tendrá alguna relación con las célebres clepsidras de Azarquiel, las clepsidras de Azarquiel, sí, porque resulta que aquí se explica cómo Azarquiel construyó dos grandes superficies de agua dentro de una vivienda junto a la puerta de Tenerías y que esas dos superficies de agua subían y bajaban y se podía regular el día en el que se estaba, la hora, se regulaba la hora y se regulaban los días con relación al ciclo lunar que es lo que hacen las clepsidras y las clepsidras son artilugios muy típicos del mundo árabe, del mundo oriental, de Persia, pero también de medieval, europeo y para controlar la hora, el día, el momento en el que se está en función del movimiento del agua. eso es que ahí nos queda otra propuesta y otra posibilidad de que es posible que ese lugar tenga algo que ver con esas clepsidras de las que hablaba Azarquiel de las que se hablaba en el siglo XI y luego también en el siglo XII. Lo que sería otro elemento más de interés y otro elemento más de valor patrimonial. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Ahí tenemos un patrimonio oculto que hoy ya no es oculto. Hoy sabemos lo que hay. Hoy ya sabemos lo que hay a vía. ¿Qué hay que hacer? Podemos ponerlo en valor. Podemos eliminarlo. Podemos ir a esa vía que propone el ayuntamiento, que proponía el ayuntamiento el año 2009 y que se seguía proponiendo desde entonces. No, se puede construir pero los restos los conservamos, los conservamos. Bueno, los conservamos, pueden quedar ahí en un sótano o los integramos en un elemento de paisaje porque están pegados materialmente a los baños árabes. Recuperamos todo ese espacio porque ese espacio es un paisaje, yo decía y lo proponía, es un paisaje del agua. Ahora que está de moda también hablar mucho de este concepto de los paisajes del agua. Pues es un paisaje del agua. Es la historia de Toledo, es la historia de los toledanos, es la historia de la cultura, es la historia de todos. Por lo tanto, es un valor universal. Por último, voy a llamar la atención. Evidentemente, como todo lo que ocurre en Toledo, tiene unos costes y tiene unos costes económicos porque la ciudad es patrimonio de la humanidad desde el año 1986 porque la ciudad es conjunto histórico desde 1940 y eso tiene unos costes y eso tiene unas cargas y esas cargas evidentemente las tiene para el ayuntamiento. Pero esas cargas las tiene para el ciudadano porque todo el ciudadano sobre todo si vive en el casco histórico o en aquellos espacios de preservación paisajística sabe lo que puede y lo que no puede hacer y sabe lo muy mucho que no puede hacer y lo muy mucho que le cuesta cualquier arreglo o cualquier actuación al estar dentro de un conjunto del enorme valor patrimonial que es nuestra ciudad y eso tiene unos costes que recae si en el ayuntamiento pero si en los ciudadanos algunos más privilegiados eso sí los usos turísticos están privilegiados con el propio plan especial de 1997 porque permite incluso un aumento de volumen edificatorio del 20% lo que no está mal es decir un ciudadano de a pie si quiere mejorar su cubierta si quiere terraza si quiere levantar unos centímetros algo no puede hacerlo pero si se trata de un uso turístico sí se puede hacer pero bueno ahí estaríamos en el terreno de las igualdades y las desigualdades y yo estoy hablando del terreno de los costes y de las cargas económicas y estoy diciendo que ser ciudad patrimonio de la humanidad tiene unos costes que ser monumento nacional tiene unos costes y esos costes no deben por lo menos recaer exclusivamente en los ciudadanos desde mi punto de vista ¿y quién tiene la representación y la voz? evidentemente las administraciones y las administraciones son la municipal y la consejería autonómica todos estos días estamos viviendo la suerte que tienen los catalanes de sus reivindicaciones y de su tratamiento singular y especial si Cataluña es singular y especial Toledo es singular y Toledo es universal no más no menos que Cataluña pero esa es una batalla que hay que dar porque los ayuntamientos es cierto y el de Toledo yo creo que por unas y otras razones muy especialmente es un ayuntamiento con unos problemas económicos realmente graves pero ya está bien de encontrar la única solución a los problemas económicos a través de la creación de más suelo urbano esa no es la solución esa no es la fórmula hay otras fórmulas aparte de generar suelo urbano que no nos lleva nada más que a ese urbanismo itinerante de cada vez barrio nuevo más lejos más lejos más lejos mientras dejamos en olvido solo para el turismo el casco histórico y antiguos barrios ya históricos abandonados todo eso es una labor pendiente es una labor del ayuntamiento es una labor es una labor de la consejería es una labor de todos nosotros es una labor de todos los ciudadanos muchísimas gracias en eso estamos por unas tenerías y baños a la vez paisaje cultural y universal del agua muchas gracias por la atención muchas gracias querido Antonio por esta conferencia tan ilustrada e ilustrativa por haber dicho verdades contundentes con tanta mesura y sobre todo por haber despertado nuestro espíritu ciudadano y comprometido con el patrimonio y por haber incentivado agudizado nuestro concepto crítico así por tanto muchísimas gracias otra vez tendremos que que abusar de tu generosidad porque tenemos para otras futuras otras cosas futuras muchísimas gracias muy bien pues espero que te agrade esta cuestión y nuestro librito que es con el que inauguramos los libros del Ateneo pues nada agradezco agradezco infinito al Ateneo aquí y a su presidente en nombre del Ateneo por estos obsequios tan generosos bueno que no son necesarios porque mi colaboración va a seguir y está presente así que pero en cualquier caso muy agradecido y siempre como no los no iba a decir reencuentro los encuentros con el greco el diálogo con el greco siempre es bienvenido y enriquecedor muchísimas gracias vamos a ver si no sé si tenemos tiempo para un pequeño turno a ver si quiere preguntar porque si yo creo que puede haber yo creo que si porque entre otras cosas tenemos ah si 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 yo intentaba hacerlo yo intentando hacer la presentación precisamente y que es posible que haya resultado precipitada pero he intentado hacerlo de manera lo más rápido posible para poder jugar con un pequeño coloquio si es que al lugar y más por lo menos teniendo lugar no solo a los monobes sino al menos a un ciudadano de ese espacio Pablo por favor adelante bueno lo primero enhorabuena todo lo que has dicho en la conferencia en la exposición es exactamente así yo a ver lo digo como como privilegiado yo he nacido ahí yo me criaba ahí yo vivo ahí ¿cuál es la situación actual? bueno pues la semana pasada yo tuve una reunión por la junta y parece ser parece ser después de como cinco o seis reuniones que he tenido con ellos que han decidido que es muy contraproducente para cualquier administración pública no atender la defensa del patrimonio quiero decir se les han valorado que se les puede venir en contra o se les puede poner en contra la posibilidad de no hacer o de continuar haciendo el no hacer que venían haciendo desde el 2017 y de el 2008 entonces a fecha de hace diez días la idea que tienen es declarar BIC con categoría de monumento los valles árabes declarar zona de no sé no poner la catalogación de especial protección las tenerías no considerar las BIC las tenerías pero estarían dentro de la zona de especial protección y tendiendo una catalogación urbanística de especial protección y bueno esa es la la novedad hace diez días yo en la última reunión que tuve con ellos les recordé que el consorcio con los baños árabes están cedidos al consorcio de la ciudad de Torredo gratuitamente desde unos nuevecientos años veintitantos era Gervasio Fernández Río el gerente del consorcio imaginaos y yo creo que era inicialmente profesor para que la gente se haga una idea desde cuando yo humildemente cedí los baños para que la ciudad hiciera con ellos lo que considerara oportuno de manera gratuita en el consorcio en el consorcio en la época de Manolo Santoralla que va a dejarse se hizo un proyecto que consistía en unir por los rodaderos hoy rodaderos siguen siendo rodaderos y bueno pues sufrimos lo que es recibir todo lo que viene de un rodadero que todos os podéis hacer una idea hay un proyecto que consistía en unir los baños de San Sebastián de Suso con los de Yuso y incorporar a ese conjunto arqueológico monumental lo que apareció en 2006-07 en las excavaciones arqueológicas previas a esa licencia de construcción sobre una parcela que ocupa hoy la escenería bueno hoy la ocupa la selva amazónica ese proyecto que en la época de Manolo Santoralla tenía un presupuesto económico del entorno de medio millón de euros seguramente haya que actualizarlo porque los materiales han subido y la vida también entonces ese era un proyecto que consistía simplemente en limpiar los baños de San Sebastián de Suso ajardinar un poco hacer un caminito limpiar el rodadero para comunicar con los baños de San Sebastián de Yuso y habilitar el acceso directamente de San Sebastián de Yuso a las Teneríes es un proyecto que lo tiene el consorcio es un proyecto que yo he comunicado al gerente actual del consorcio a Jesús lo sabe la anterior corporación no porque estuviera yo sino porque se lo dije yo lo sabe esta corporación porque se lo he dicho yo y tú y todo el mundo no somos aquí ninguno protagonista de nada pero yo quiero pensar quiero pensar que con con la oportunidad que da esa candidatura por cierto a propuesta del grupo municipal Ciudadanos en la candidatura anterior de Toledo Capital de la Cultura Europea aún hay que darme lo que corresponde aprovechando esa candidatura a ser Capital Europea de la Cultura pues como yo le expliqué a la anterior alcaldesa y a la actual que mejor candidatura que mejor muestra de compromiso con la cultura que recuperar patrimonio a partir de ahí lo que va a pasar pues es saber nadie pero la predisposición por parte de la propiedad de los baños árabes tales están dadas desde hace 20 años y ya también te digo yo creo que Antonio lo sabe la única actuación en 20 y tantos años ha sido el apuntalamiento de la bóveda para que no sea allí si, si por supuesto entonces si, si bueno pues es un elemento importante lo que nos estás comunicando lo que nos estás diciendo por parte de la de la Junta pero ahora tiene que actuar el Ayuntamiento y también espero que actúe con contundencia la propia Consejería de Cultura porque no solo se trata de protección el actual el concejal de planeamiento urbanístico que ya no es el concejal de urbanismo el planeamiento está por la labor de conceder la licencia vale es cierto lo que tú has dicho bien bien yo sé que están por la labor porque además así lo estaban ya en el año 2009 en el año 2010 en todos esos informes que yo he puesto que no he comentado pero esa era la idea y ahora mismo la idea sigue siendo la de conservar la de hacerlo lo compatible porque además fue la idea de siempre hacer compatible la conservación por eso estoy diciendo que la consejería no sé hasta qué punto está dispuesta a trabajar en el sentido de la protección simplemente de la conservación porque una cosa es conservar y efectivamente lo podemos enterrar y lo estamos conservando la propuesta ciudadana la propuesta por lo menos que desde Toledo sociedad, patrimonio y cultura hacemos es que ese es un entorno paisajístico es un sitio histórico y las tenerías forman parte de todo ese conjunto por lo tanto no nos parece aceptable la solución de ocultar el yacimiento arqueológico bajo una construcción y además pues se está rompiendo un poco la idea previa en general de que todo ese frente debe de quedar lo más limpio lo más despejado posible porque además ahí estamos ya en las protecciones de la UNESCO y el bla 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 del que yo no he hablado pero que también se podría hablar así que me temo que la consejería de cultura lo que está buscando es un en términos castizos un apaño un lavado de cara simplemente para ocultar esos bienes dejarlo bueno pues que quedan ahí conservados es algo que también gusta mucho a quienes desempeñan labores políticas de responsabilidad con relación al patrimonio decir que se conserva se oculta pero se conserva pero eso está ahí para un estudio se ha estudiado ya suficientemente bien ya lo conocemos ya no aportamos absolutamente nada pero en este caso da la casualidad que visualmente sí que estamos aportando pero a fecha de hoy y te interrumpo perdón Antonio a fecha de hoy tal y como quedó de limpia esa parcela tras la excavación arqueológica es no voy a decir técnicamente porque yo no soy agite pero es muy complicado a mí se me antoja muy complicado que se pueda tapar los arqueológicos ¿por qué? porque lo que hay encima ahora solamente son metros de hojas secas de ramas caídas de árboles de hierba sobre la que ha crecido más vegetación por lo tanto esa vegetación está rompiendo los noques está rompiendo las finas está produciendo un deterioro y además no hay tierra que sustente es decir es todo compost de vegetal si hay que cimentar ahí porque el primer proyecto llevaba ganaje que es aportadamente eso desaparece y al hacer la excavación para ganaje salieron efectivamente este proyecto nuevo no lleva ganaje por lo tanto van a decir creo yo que van a decir que van a pilotar sobre los pilotes una losa de hormigón y a partir de ahí construyen ¿cuál es el problema? que si pilotas sobre la actinería estás rompiendo la actinería o sea no puedes decir no puedes decir que estás conservando algo cuando lo estás tratando para inyectar el hormigón es una cuestión en la que no me puedo meter pero que no existe esa opción de decir vamos a tapar y proteger no si tapo destrozo si si estamos de acuerdo y eso es lo que creemos que es el problema y por eso creemos que esa solución no es satisfactoria y entre otros casos también la ley estatal la ley estatal la ley de patrimonio histórico español obliga a la administración a responder a los ciudadanos la ley autonómica no pero la estatal si estos ciudadanos se han dirigido por tres veces a la administración y hasta el día de hoy y desde luego el ayuntamiento también pues hasta el día de hoy a pesar de que si conocen nuestra opinión a través de artículo de prensa o físicamente hace una semana precisamente en ocasión de las fiestas de la Cava yo señale la existencia de estas dos amenazas al patrimonio de Toledo la Cava y las Tenerías el problema está ahí entonces lo que hagamos o podamos dejar de hacer pues depende de los ciudadanos ¿cuál es el recorrido? ¿poco o mucho? no lo sabemos en el caso de la Vega Baja algún recorrido por lo menos hasta el día de hoy así que ha habido aquí pues ya lo veremos volví a esta diapositiva simplemente para hablar de la ley estatal donde señala la importancia de los sitios naturales es que esto sí que es aburrido intentar convencer en una ciudad que es que es monumental por su paisaje que es patrimonio de la humanidad por su paisaje y tener que insistir una y otra vez el paisaje el paisaje el paisaje el paisaje y nadie se entera de que es el paisaje parece ser hasta aunque traigamos en ayuda busquemos la ayuda del greco y saquemos sus cuadros para ver si convencemos miren miren por favor que los edificios no solo son los edificios que los arbolitos si son paisaje pero si además hay edificios y paisaje y arbolitos ya tenemos un paisaje cultural como Aranjuez que es patrimonio de la humanidad como paisaje cultural bueno es que es aburrido aquí no hay manera no hay manera pero si no hay manera pues ya dependerá de los ciudadanos de las ganas y el empuje que tengan los ciudadanos de seguir adelante o no y eso evidentemente nos lleva también y nos retrotrae o siempre nos relaciona con el problema de los dineros y con el problema de la financiación evidentemente si a un propietario se le está prohibiendo usted aquí no puede construir y es propietario de ese suelo evidentemente a ese propietario hay que compensarlo y eso la ciudadanía creo que es consciente y lo sabe también que se pasa Antonio que yo pago siempre todos los años en vía ejecutiva porque no me da la gana domiciliamos la tasa de basura de los baños bueno pues les he explicado con activa y por pasiva que son es un monumento que está catalogado que tiene las protecciones que tiene que está exento de IBI por razón de la antigüedad que sí que sí Pablo y si está exento de IBI iba a decir una barbaridad ¿cómo es posible que yo tenga que pagar la tasa de basura? que sí que no me importa que son 60 y tantos siglos al año pero siempre lo hago digo por lo menos trabajad por lo menos mandad a la ejecutiva aunque me cueste 4 o 5 gritos más da igual pero trabajad curraroslo porque me estáis cobrando a mí que lo tengo regalado para que hagáis lo que tengáis que hacer y me estéis cobrando la tasa de basura que sí que sí que estamos de acuerdo que hay un problema de financiación que eso ya lo he repetido también ante el ayuntamiento directamente ante el concejal de urbanismo los problemas de financiación que subió el primero en reconocerlo y en admitirlo pero hay que buscar fuentes de financiación es decir que todo es patrimonio cultural pero no solamente el centro histórico sino todos los sectores y punto por supuesto y segundo en cuanto a los rodaderos pues tiene nuestro querido recordado el profesor Manuel Romero Carrión tiene una frase que lamento mucho no acordarme ahora textualmente pero voy a decir que es un un grandísimo arcón de bienaventuranza de hallazgos maravillosos ahí encerrados y ahí debe estar ni más ni menos en esos rodaderos muy trabajados también por el aguado el ceramista no Sebastián pues debe estar ni más ni menos que él el verdadero don Quijote es decir el tío de Catalina que era fraile en los Agustinos allí murió y allí fue enterrado y los cascotes de todo ese monasterio que estuvo también San Fray Luis de León para el que reivindico el nombre de santo bueno pues todo eso se vació y se tiró a los rodaderos por tanto ahí debe estar en esos escombros debe estar también ahí envuelto y revuelto con piedras cerámicas de todas clases y épocas pues el tío de Catalina que es el que inspiró al Cervantes como la figura de Don Quijote si el bonita Antonio y a modo de petición me gustaría saber no para ahora que no va a tiempo me da igual ya hablaremos incluso o para otra conferencia ya le lanzo el guante a la Ateneo la opinión que te merece bueno lo voy a hacer en plan pregunta que es como más gracioso el pavimento de las calles del casco histórico de Toledo es parte de su declaración como conjunto monumental y como patrimonio de la humanidad es aburrón los azudes del río que rodean al menos la zona del casco histórico son también parte del paisaje han de ser respetados como tal se antepone la directiva europea de recuperación de cauce natural antes que la declaración de zona monumental y paisajística con especial protección a través del alvesco pero igual tampoco nos conferencia bueno vamos a ver con lo del suelo que es lo más fácil el suelo yo creo que más que política lo que hay es un esfuerzo por hacer un muestrario de posibles suelos para cualquier ciudad y entonces que vengan aquí que elijan miren sobre esta calle yo quiero uno un suelo como el de la calle tal otro no no me gusta más el de la otra calle creo que no hay coordinación no hay ningún orden y no hay ningún sentido ninguno o sea ni por la derecha ni por la izquierda con chispazos hoy esta tipo de suelo mañana este otro tipo de suelo y mañana el otro y lo que sea y ahora el otro tema que puede ser más serio vamos digo más serio porque las es que las las directivas europeas son de obligado cumplimiento y entonces dentro de la directiva del agua pues efectivamente uno de los objetivos generales es recuperar la dinámica fluvial de los ríos porque evidentemente en el caso de los ríos europeos estamos con graves problemas estos días estamos viendo las inundaciones en Alemania y las inundaciones en Italia y muchos países y aparte de la la normalidad de las precipitaciones está también el tratamiento de los ríos de hecho se está en un proceso de restauración de grandes ríos por ejemplo en el caso francés pues el Ródano hay toda una operación muy espectacular para recuperación pero en resumidas cuentas la directiva europea efectivamente hay que recuperar la dinámica fluvial de los ríos y para eso hay que derribar presas pues bien sí pero depende de qué presas y hay fórmulas que desde la propia directiva europea permite flexibilizar o racionalizar la conservación de esas presas así que en el caso de Toledo pues yo creo pienso evidentemente que las presas históricas pues se conservarán ahora si se insiste estamos buscando que no sea así pero bueno no yo creo que sí yo creo que se van yo creo que se van a conservar y entre otras cosas creo que se van a conservar por vamos no creo que haya una postura muy cerrada por parte de la propia confederación porque se pueden hay sistemas para lateralmente abrir unos canales con diferentes sistemas además hay diferentes sistemas de escalonamiento bueno de naturalidad hay diferentes fórmulas para eso o sea eso es posible yo creo que yo creo que eso se hará yo creo que se respetará en una palabra la presa de Santa Ana no se reconstruirá pero la presa de Estibel sí que creo que sí que se conservará y la de San Sebastián yo creo que sí que se conservará así que confiemos que eso así sea yo creo eso tiene solución pienso que puede tener solución porque además no son grandes presas son simplemente pues unas barreras históricas pero aquí acabamos de ver a nuestro querido Oez Nagel que nos da esas preciosas representaciones de la ciudad en el siglo XVI y ahí están esas presas funcionando así que supongo que se conserva ¿más cosas? bien pues nada muchísimas gracias otra vez a a todos por la atención la participación y veremos la defensa de nuestros valores en ello intentaremos estar gracias muy bien